Bueno, no se bonito suena en su noche para Judy Castillo y todas las estrellas del éxito que salen las guitarras, échate al sabor de Judy Castillo y el difamado sonrano que llaman guitarras, de otro lado disco nuevo, estrellas de la cúdria échate al sabor, música, música, maestro, maestro, excelente como dice Judy échate al sabor, ingeniero de guitarritas en tu mayor, es que ya pasen de la banda solidera es el local emblema, dólares y tres, éxito, es la noche solidera hoy toda la zona, aquí yo estoy, con el nombre de los disminipedios es la noche de Judy Castillo bueno, mi chamacos, sonidos de la firma ¡Venga para el Terco! ¡Esta noche Sopa y Versailles! ¡Esta noche Juanitos Friates! ¡Y los clubes de Dicen Bruto! ¡Campitos Bruto! ¡Triple! ¡Esta noche está aquí el perro! ¡El Vino Bravo y Churrosas! ¡Esta noche Marcelo Juárez! ¡Gan los números más de lo que voy a llevar! ¡Y todo que faltaron! ¡Dices! ¡Dice! 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 ¡Venga para el Terco! ¡Dice! ¡Venga para el Terco! ¡Dice! ¡Y los trabajadores! ¡Esta noche señores, Gabri, Gabri y Guiños! ¡Eslupe! ¡Esta noche Juanita, mi chargolita! ¡Dice! ¡Esta noche que llegue a estar aquí conmigo! ¡Venga para el Terco! ¡Y los trabajadores! ¡Esta noche que Víctor Ruiz en el camino de atrás! ¡El famoso Chabuco! ¡El famoso Chaparita! ¡La famosísima Leni Soni! ¡Esta noche María Argentina! ¡El famoso Excel! ¡Y los trabajadores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!